Continúo con la creación del esqueleto para el rig de nuestro personaje. Fichero, personaje, vgr0.blend Voy a hacer la parte simétrica del esqueleto en el lado derecho. Estamos en modo edición para el esqueleto. A para que no haya ningún hueso seleccionado. Selecciono todos los huesos del lado izquierdo, cuyo nombre acaba con L mayúscula. Por ejemplo, con B arrastre y añadiendo o quitando el que falte o sobre. Pongo el cursor 3D en X igual a cero. Por ejemplo, mayúsculas más S, cursor to center. Pongo el cursor 3D como centro de transformación. Tecla, punto. Duplico estos huesos con mayúsculas más D y en lugar de moverlos pulso el botón derecho para que queden en el mismo sitio. Ahora escribo S, X, menos 1, intro, para reflejarlos por X igual a cero. Sin tocar nada, pues quedan todos seleccionados. Pulso W y elijo en el menú Flip Names. Cambio el centro de transformaciones a Median Point. Todos los nombres han cambiado a punto R mayúscula de right, derecha. Voy uno a uno seleccionándolos y comprobando que están bien. Además, poniendo su rol a cero, si no lo está, para que estén iguales que los del lado izquierdo y puede hacer poses simétricas. Llega el momento de emparentar. Antes de ello, seleccionamos el hueso maestro Personaje. Me voy a los datos del hueso y abajo desactivo Deform. Esto es para evitar que se le asocie algún vértice y deforme la malla, cosa que no queremos por ser el hueso maestro. Podríamos crear grupos de vértices vacíos, pero mejor decimos a Blender que nos cree él los grupos de vértices con lo que se llaman pesos automáticos, una asignación inicial de las influencias de los huesos. Para ello, salimos a modo objeto. Selecciono primero la malla, botón derecho, y luego añado a la selección el esqueleto mayúsculas más botón derecho. Pulso Control-P y entre las opciones, dentro de Armature Deform, elijo Width Automatic Weights con pesos automáticos. Vamos a ver qué hemos hecho. Selecciono solo la malla del personaje. Me voy a su pestaña de datos. Veo que me ha creado grupos de vértices para cada articulación, como con el tortugo. Si me voy a la pestaña de modificadores, veo que también, además de los anteriores modificadores, tengo el modificador Armature, en el que vemos que está asociado a grupos de vértices, no a la envolvente de los huesos, que es esta otra opción. Vamos a activar Preserve Volume, conservar volumen, para que al deformar la malla en los puntos conflictivos como hombros, codos, rodilla y cadera, quede mejor. Otra cosa que tenemos que hacer para que funcione correctamente, sobre todo en el Ging Engine, es mover el modificador Armadura más arriba en la jerarquía, para que se aplique antes. De hecho, es conveniente ponerlo después de Mirror y aplicar el Mirror. Lo colapso. Lo desplazo dos posiciones hacia arriba, pulsando en la flechita. Expando Mirror y doy a su botón Apply. Vamos a probar el esqueleto. Lo selecciono y entro en Modo Pose, tecla Control más Tab, o eligiéndolo en el selector de modos de la ventana 3D. Aprovechando que tengo seleccionado el hueso maestro, pulso G y muevo el ratón. Se debe mover todo el personaje sin dejar ningún vértice atrás. Escape. Lo mismo, selecciono el hueso cuerpo, G mover ratón, y se puede mover todo el personaje sin dejar ningún vértice atrás. Escape. Para ver mejor la deformación con el esqueleto, voy a la pestaña de Armadura, y en el panel Display, cambio la representación de Octahedral a Stick. Selecciono Vista de Cámara, que está anclada. Selecciono ahora, por ejemplo, el hueso del antebrazo, lo he roto en X con R, X, mover ratón, intro. Vemos cómo se deforma en el codo. El efecto no es muy natural, habría que retocarlo, luego lo hacemos. O poner más vértices en la malla base, que es la que se anima con el modificador de Armadura, antes del modificador de subdivisión. Selecciono, por ejemplo, el hueso del muslo derecho, y hago lo mismo, R, X, mover ratón, intro. Pierna derecha, R, X, mover ratón, intro. Y el pie derecho, R, X, mover ratón, intro. Muslo izquierdo, y lo roto, por ejemplo, con R, Y, mover ratón, intro. El hombro es otro punto conflictivo. Selecciono el brazo derecho, y lo roto con R, Y, mover ratón, intro. Selecciono el hueso del hombro izquierdo, y lo roto también en Y, R, Y, mover ratón, un poco, intro. Si selecciono la malla y voy a la pestaña de modificadores, dejo todos colapsados menos subsur, que lo expando. Si aumento el nivel de subdivisión en View a 2, se suaviza un poco más la malla. Vuelvo a seleccionar el esqueleto que está en modo pose, y selecciono todas las articulaciones con A. Pulso Control más C, o bien el menú Pose, Copy, Pose, para copiar la pose. Si ahora elijo el menú Pose, Paste, X, Flip, Pose, tengo la pose simétrica. Si ahora hago Control más V, vuelvo a la pose original. Esta facilidad permite animar fácilmente movimientos simétricos. Con todos los huesos seleccionados, pulso Alt más R para deshacer las rotaciones y dejar el esqueleto en su posición de reposo. Estoy en modo pose con el esqueleto. Selecciono la malla con el botón derecho y elijo el modo Weight Pain. Este modo representa la influencia de cada hueso en la malla y permite cambiarla. Puedo seleccionar un hueso con el botón derecho del rotón. El color rojo en una zona indica una influencia alta, un peso alto del hueso seleccionado sobre estos vértices, rojos. El color azul en un vértice representa que el hueso seleccionado no influye nada sobre el vértice. El cursor tiene forma de círculo porque puedo utilizarlo para pintar los pesos sobre los vértices de la malla para el hueso seleccionado. De forma interactiva puedo ir también moviendo los huesos para ver cómo queda. Es un proceso muy laborioso. En él, para cada hueso, un vértice puede tener un peso entre 0 y 1. 0 en la edad de influencia azul y 1 en la máxima influencia. Por ejemplo, 0,5 se representa como verde. Otra forma para evitar los pesos de una parte pequeña o hacer un pequeño ajuste es con la malla seleccionada ir a modo edición y fijar a mano los pesos de los vértices para el hueso. ¿Cómo se haría? Entro en modo edición, tecla Tab, y selecciono, por ejemplo, un vértice de la zona del codo del brazo izquierdo. En la ventana de propiedades voy a la pestaña de datos, zona de los grupos de vértices. Abro el panel lateral de propiedades, tecla N, y veo que para este vértice aquí tiene la influencia de los distintos grupos. Pertenece al grupo superior y también a los grupos brazo.l y antebrazo.l. El número junto al nombre de cada grupo representa la influencia. Superior es un grupo sin hueso, con lo que podemos ignorarlo. Aparecen en gris los grupos que no puedo editar. Para editar el peso de un vértice en un grupo, tengo que seleccionar el grupo en la lista de grupos. Sería muy laborioso ir vértice a vértice editando estos valores. Voy a hacerlo de otra manera. Con B selecciono los cuatro vértices próximos al codo. Selecciono el grupo brazo.l en la pestaña de datos y escribo debajo donde pone weight, peso, el valor 0.5 y pulso el botón asign. Selecciono ahora el grupo antebrazo.l y otra vez teniendo 0.5 en weight, pulso el botón asign. He hecho que los cuatro vértices pertenezcan a los grupos de brazo y antebrazo izquierdos con peso 0.5 en ambos casos. Esto haría que la influencia de estos dos huesos fuera la misma sobre estos vértices. Cambio a modo weight paint. Veo que la zona, tanto si tengo seleccionado el hueso brazo.l como el hueso antebrazo.l, tiene color verde. Que es color del peso 0.5. Selecciono el hueso del antebrazo. El esqueleto sigue en modo pose. Y lo roto con RX, mover ratón, intro. Parece que queda mejor. ALT más R para volver a la posición de reposo. Entro otra vez en modo edición para la malla para hacer la misma corrección en el otro brazo. A para que no haya nada seleccionado. Me acerco y con B selecciono los cuatro vértices del codo derecho. En los grupos de vértices de la pestaña de datos de la malla, selecciono brazo.r. Con peso 0.5 pulso Ascend. Selecciono el grupo antebrazo.r y pulso otra vez Ascend. En modo weight paint, cambio a L. Se puede también pintar solo sobre las caras seleccionadas o sobre los vértices seleccionados con estos dos iconos de enmascarado. Salgo a modo objeto. Si ahora en el esqueleto selecciono el antebrazo .r y lo roto con RX, mover ratón, intro, la deformación como antes parece más natural. ALT más R. Este modelo es muy mejorable, pero sirve de ejemplo sobre cómo se ponen pesos automáticos. Se podrían establecer restricciones antes de animar, etc. Salvo el fichero FileSafeAs con un número mayor de versión. Gracias. 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 Gracias.